Porque te quiero mi amor Yo se que siempre dudas de mi amor Y no te culpo Y se que no has logrado hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Yo se que fue muy grande la ilusión Que en mi colgaste Para luego encontrar desconfianza Y enfrentar en mi querer Comprende que mi amor burlado fue Ya tantas veces Y se ha quedado al fin Mi pobre corazón Con tan poquita fe Tienes que ayudarme a conseguir La fe que por engaños ya perdí Tu tienes que ayudarme De nuevo a amar Y a perdonar Tu tienes que ayudarme a conseguir La fe que por engaños ya perdí Tu tienes que ayudarme Tu tienes que ayudarme De nuevo a amar Y a perdonar Tu tienes que ayudarme a conseguir La fe que por engaños ya perdí Tu tienes que ayudarme De nuevo a amar Y a perdonar Tu tienes que ayudarme a conseguir La fe que por engaños ya perdí Tu tienes que ayudarme a conseguir La fe que por engaños ya perdí Tu tienes que ayudarme a conseguir Tienes que ayudarme a conseguir Sueño contigo, vente corazón, vente luz amor, vente, vente conmigo Tú tienes que ayudarme a conseguir, la fe que por engaños ya perdí Yo sé que tú tienes poquita fe y tienes que entender que antes me habían quemado con otros otros quereres Tú tienes que ayudarme a conseguir, la fe que por engaños ya perdí Mi amor, no trato de ser difícil, no trato de ser un hombre que no te entiende, que no te quiere Que no te mima como tú mereces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!